Tenito no se rajaba, ese gallo si valía Mi bienestar no es dinero, mi alegría es mi familia A ver cómo está la cosa cuando había broncas decía Benito no se rajaba, ese gallo si valía Sentado en la mora vieja meditaba sus problemas Con los principios de un hombre también nos dejó su lema Peleamos entre familias, pero morimos por ellas Bajó en el monte una noche y empezó a reflexionar Tropezaba con las piedras y atrás dejaba al carnal Se quedó solo en la sierra, pero había que continuar Compa Valentín, compa Chano, compa Manuel, compa Chapo, Ramoncito, Villarreal ¡Vámonos! Con lágrimas en los ojos se quedó viendo pa' enfrente Era un hombre de los pocos que ha llorado por su gente Los que anduvieron con él, sabían que no era corriente